Estas empresas interesadas en la difusión de la música argentina presentan el siguiente programa. Quesos y fiambres Don José, panadería y confitería La Milagrosa, forrajes y pet shop Tommy, avícola Marquete, tapas de empanadas y pascualinas Meli, panadería Los Gallegos, distribuidora San Jorge, autoservicio Lodeñata. Quedan ustedes en la buena compañía de Ricardo Inelida Angelosi, folclore en celeste y blanco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Panadería y confitería La Milagrosa, horno rotativo, máquinas de última generación, facturas, bizcochitos, galletas de sémola y salvado. Virginia y Salvador te esperan en Pedro Lacoste 753 Merlo Norte, pedidos al 0-220-482-6240. Quesos y fiambres Don José, un mundo de sabores en fiambres, quesos y dulces, exclusivo en frigorífico 190 y Nueva Sierra. Salames y longanizas de campo, salames y longanizas de campo, llámenlo al 0-237-463-6473. Don José, el socio de su negocio. Autoservicio Lodeñata, en carnes y verduras nuevos dueños, novillito de exportación, pollos de primera calidad, precios incomparables, frutas y verduras del productor a su mesa. Además, carga virtual, sube, todas las tarjetas, Centenario y Castelli, Villa Salas, autoservicio Lodeñata. Panadería Los Gallegos, especialidad en tartas, frolas, coco y ricota. Tortas especiales con crema, dulce de leche y duraznos. Además, alfajorcitos y bizcochos de grasa. Venta de pan, facturas y pan rallado. Leo, le ofrece lo que su negocio necesita. Llámelo al 11-69-88-8880. Distribuidora a los polacos, mayorista en alimentos balanceados, agroquímicos y hortalizas pesadas. Contactos al celular 11-15-63-95-24-90. Avicola Marchetti, huevos de granja de Entre Ríos. 30 años en el ramo aseguran nuestra honestidad. Quesos de rallar duros, semiduros y saborizados. Comuníquese con el Tano al 0-237-463-72-26. Panadería La Pinta, totalmente renovada. Pan caserito al mediodía. Gran variedad en tortas y facturas. Sándwich de miga. Panadería La Pinta lo espera en Hipólito Yrigoyen, 1247 Moreno Sur. Contactos al 011-3322-0932. Panadería La Pinta, totalmente renovada, te espera. Tapas de empanadas y pascualinas, meli, hojaldre, criollas, para horno y freír. También línea Don Viola y Nova Pasta. Fideos, ñoquis, ravioles, tarteletis. Téngalos en su negocio. Llamando al 011-15-6054-1947. Distribuidora San Jorge, toda la línea de finca dorada. Bebidas, quesos y fiambres. Reparto a domicilio. Contactos al 237-400-818. Todo para su mascota. En Francisco Álvarez, Forrajes y Pet Shop, Tommy. Todo para su mascota. En Francisco Álvarez, San Martín, 7.814. En Moreno, Yrigoyen, 1950. Y ahora también en Ruta 7, kilómetro 46.800. Muy bien, seguimos en esta jornada que seguramente vamos a llevar, como siempre, decimos, en aquellos lugares más lindos del espíritu de la música de Cuyo. Muchísimas gracias, Ignacio Lucero, hermano de Los Caminos, admirador y asombrado por la calidad. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos para recorrer el país, vuelvo a repetir, ese país que no escuchamos con tanta frecuencia y que nos entrega a cuenta gotitas estos talentos mayores? Muchísimas gracias a la señora Victoria Escurra, un poco la segunda madre de nuestro Germán Frata Arcángeli, que va a estar el 11, Victoria, en La Salamanca, el sitio mágico de Luisito enclavado en el corazón de La Plata. Y me encantaría que viniera Don Oscar Riquelme para seguir con estas charlas de sobremesa o de entrecasa, como los domingos en Radio Mi País. ¿Cómo cantarán un dúo con una filarmónica? ¿Cómo será en esta historia, Oscar? Yo no me lo imagino. Así que, ¿quién mejor que Armando para que nos comente de qué se trata, cómo fue? Bueno, con la filarmónica de Mendoza, que son aproximadamente 70 músicos, hemos tenido oportunidad de cantar tres veces. Cuando cumplió el Teatro Independencia, que es el teatro, el referente de las buenas salas en Mendoza, es el Teatro Independencia. Cuando cumplió 85 años, cantamos con la filarmónica a pedido del director de Cultura, que por entonces era Ricardo Escolo. Después, ahí salió a hacer La Bendición de los Frutos, la hicimos el año pasado, con 440 voces coreutas de niños, mediana edad y adultos. Fue impactante eso para nosotros también, porque estaba la filarmónica, un ensamble de cinco guitarras con bajo y las voces de los chicos, todo, una soprano, que no me recuerdo el nombre de la chica, Bárbara, y hoy alzaba el Navarro. Así que cuando cantamos Virgen de la Carrudilla, Patrona de los Viñedos, y nos contestaban todos ellos, fue impactante. La Bendición de los Frutos es un poco así una misa en agradecimiento a Dios, que la hace el cura de Mendoza, pero una misa gigante, porque son 6.000 personas que van a la misa. Entonces un escenario inmenso donde se cantan los cantos religiosos, y ahí se pone Virgen de la Carrudilla y póngale por las hileras. Así que bueno, una experiencia linda. Y este año hicimos el Festival de Cosechas, que se hace en el aeropuerto Gabrieli, para todos los turistas que van a la Bendime. Ahí hay una media hectárea de vides de varietal Malvet y Cabernet. Entonces en medio de esas se hace el escenario y ahí se canta. La tuvimos con Pedrito Aznar y la filarmónica Eugenia Fernández y las voces de Ollarsábal. Qué maravilla. Son cosas inmensas para nosotros por la calidad de músico y cuando los coreutas, los chiquillos, todo. Es impactante, unos recuerdos hermosos quedan en nuestras almas por eso. Aquello de la sinfónica por ahí es gente contratada. La filarmónica es como el filatelista. O sea, es gente que en lugar de coleccionar otra cosa, se reúne a Donore para trabajar en esto. Qué importante es esto. Por el otro lado, advocación Nuestra Señora de la Carrodilla, en España es la carretilla. Traducido sería así. De la carrodilla, carrosilla. Claro, una pequeña carroza. Una pequeña carroza. Y cuando ustedes se ven en estos lugares y se ven chiquitos, cuando eran chicos y ven dónde han llegado, ¿qué les pasa por la cabeza? Bueno, convengamos que yo siempre me veo chiquito. Está esperando todavía ser grande. Está bueno. Un poco siempre se me pasa todo porque yo vengo de una familia de todos cantores. Mi papá cantaba con mi mamá. Después sigue el dúo mi hermano, Fabiano Navarro, conmigo. Cuando Fabiano se fue a España, seguí el dúo Mixto con mi hermana Yoli. Y bueno, ahora están nuestros hijos y también nuestros nietos involucrados en la danza y en el canto. Entonces, esto me hace acordar porque yo soy de un pueblo de Catita por la Ruta 7 para el Este, que está a 100 kilómetros de la ciudad capital. Y cuando yo me fui a los 17 años de ese pueblo, las recomendaciones de mi padre se me vienen. De que hiciera las cosas bien, de que las cosas derechas y siempre con mucho respeto y profundidad cantar una tonada, una cueca o un gato porque usted va a salir a representar esa música. Que mi papá, o sea, mi abuelo y mis viejos lo hicieron con tanto respeto. Lo hacían ellos en el pueblo y cantaban para las fiestas de fines de cosecha, como dice la cueca de Don Palorma. Y es importantísimo cantar porque es como un festival y gratis. Y en las escuelas y en las iglesias cantaban mi papá y mi mamá. Así que para ellos que empezara yo. Y de ahí fui llevando a mis hermanos y bueno, a los que somos ahora, ¿no? Qué maravilla. Qué maravilla. Vamos a retratarnos al 2013, Oscar. Estamos en pleno corazón del Valle de Pulilla. El himno de Cosquina ha sonado. Preséntelo una vez más, como si estuviéramos allá. En el Atacualpa Yupanqui. Tuvimos la suerte de que el Tata Dios nos ilumine y llegar allá a la Atacualpa Yupanqui y presentar a gente de mi palo, ¿no? No solamente por la música folclórica, uno también nacido en Mendoza. Y presentar a Oyarzaba Navarro era una doble bendición. Cantaron de esta manera. Para Panchito Franco y señora, por todas esas bondades que tienen como seres humanos, ¿no? de sus pagos, queridos compadres, losarios de Cayangot. ¡A ver, nomás! A ver esas palmas otra vez. Sí, señor. Vamos para Villa Mercedes, nomás. Cayangosta Calle Nuestra En antes Magallán Lima Cayangosta Calle Nuestra En antes Magallán Lima De nuevo te rebautiza Calle Angosta Primitiva La que quiso Sabanita Evocar la Rediviva ¡Ay, no, no! Ay, mis tiempos El chinchero guitarras de nueve cuerdas Y los orrinos tantores en mis recuerdos se enhebran el conventillo del turco y las hermanas Brizuela y Sal los años de Calle Angosta en el friso de tu historia se encuentran hechos y cosas y nombres que en la memoria lo repite fervoroso como una jaculatoria Vamos con la hora Vamos nomás con las palmas otra vez Se viene la parejita, señora Ay, me va gustando la cosa Muy bien hecho Calle Angosta de mi pago Mi pago Villa Mercedes Calle Angosta de mi pago Mi pago Villa Mercedes Por un lado el manco Lopel con anillos y caireles esperando el tren del norte Doña Iselia y sus pasteles Vamos nomás Chile no bailes Beníte, curandero de mi mamá Le pagaban con pollitos las agüitas y tizanas Calle por donde la bola y la indes y la indes con Toña ¡Vay, no, va! Los arios de Calle Angosta en el friso de tu historia A ver esa manita Se encuentran hechos y cosas y nombres que en la memoria lo repite fervoroso como una jaculatonia Aplauda a usted también en su casa Están cantando Yarzaba el Navarro querido Ricardo Y bueno, vamos a dedicarle ya que anduvieron nombrando cosas que como usted dice Oscar el Tata Dios anduvo marcando esta noche Próximo 18 de junio el aniversario de aquel fundador de los troperos de Pampa de Achala que andaban evocando Esto alguien lo armó Para usted querida Leandra Valles que anda recorriendo todo el espinel que dejara para la música argentina el querido Oscar Y también andan armando dúo con Silvia Zavala y el once se van a presentar en el viejo mercado en el centro de Capital Federal Una noche Oscarcito que vamos a llevar en los bolsillos del alma por siempre Gracias por convidarme Agradecido por siempre Jorge ¿De qué depende cuando deciden poner este tema dentro del disco cantan lo que ustedes quieren o cantan lo que la gente quiere? Qué buena pregunta que hiciste Lo bueno lo que pasa la idea la idea es así nosotros mayormente nos gustaría cantar todo lo que la gente realmente quiere pero no te olvides que cuando nosotros hemos grabado siempre hemos grabado la mayoría de temas eran inéditos y después se hicieron conocidos entonces por ejemplo hoy día vos como autor y compositor me dices a ver si te pintas esto para poner entonces claro lo dejás lo mantenés como una reserva lo grabás y a ver qué repercusión tiene en la gente y bueno y ahí si toma consenso inmediato así como nos ha pasado con varios temas bueno ese es el apoyo te lo dan lógicamente la decisión la tiene la gente pero es muy raro es muy raro que cantemos por ejemplo excepto la tonada de Fabiano Vendimia de 2 que nosotros ya la veníamos cantando y eso bueno era un sello ineludible que teníamos que sí o sí grabar pero por qué porque la gente lo coreaba lo cantaba entonces lo grabamos y siguió siendo teniendo el mismo efecto que tenía antes de la grabación ¿no es cierto? en una palabra te lo resumo siempre tratábamos de cantar temas en lo posible inédito para buscar el efecto sorpresa con la gente muy bien excelente y agradecerle a la gente de los miércoles este programa lo podemos disfrutar mañana miércoles y el domingo en la mesa familiar seguramente y no olvidarse el día del padre y también ir a lo de Panchito Franco aquellos que quieren ir después de las 15 horas pero con muchísimo gusto van a abrir las puertas del corazón y de la calle Pueyrredón 991 usted sí usted sí todos queremos muchos más Hoyarsábal Navarro cántalo muchachos le explico compadre gracias a la pareja que bailó la cueca ahí está y es ley en cuyo si se canta la cueca y se baila hay que tocar el gato para que baila ahí está ahí está aplauso aplauso gracias 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 soy el gatito con mi compadre con mi compadre con mi compadre al hombro dale que dale por esta calle abajo va mi compadre con mi compadre con mi compadre cuando el franco se chupa muestra la hilacha cuando el franco se chupa muestra la hilacha se le pone la cara como vizcacha cuando el franco se chupa muestra la hilacha será cierto señor la señora le dice modela estaba vamos Marilín no más si señores al agua se queda la postura y no hace nada excelente muchas gracias muy bien excelente presentación de los bailarines y como dicen a veces en las películas cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad y Florencia que fue una ciudad de Italia floreciente en todo lo que tuvo que ver con cobijar a los artistas tuvo aquellos este hacedores de la reunión con los pintores con los músicos con Leonardo aquellos eran los que ponían su obra al servicio de los grandes artistas y Panchito Franco que ha cedido su casa no solamente ahora sino con la presencia de Pocho Sosa con la presencia de Ángel Dávila queremos agradecerle la muchachada profundamente con un gran aplauso a este hacedor de cositas de Cuyo aquí en Buenos Aires muchas gracias Panchito no por favor es el deber de un buen Cuyano a estos muchachos los conozco cuando había que cuerearlo para sacarle el traje ajá ajá una vuelta estaba cuando de los vasconcelos viste y salió dice el más grande de los vasconcelos los hijos dice esto es que cuerearlo para sacarle ese traje estaban como 5 o 6 días con el mismo traje festival de Calle Angosta y no sé cuántas presentaciones más lo que pasa es que en ese entonces podíamos prendernos el saco claro compadreábamos con eso muy bien y agradecerle profundamente porque esos videos que recorren la Argentina con la presencia de tantos cantores que a veces no llegan a Buenos Aires son captados por las cámaras de nuestro querido Pancho Franco e invitarlos para el domingo si a ustedes les parece bien celebrar el día en padre en su casa claro que sí luego en Pueyrredón 991 vamos a ir abandonando este patio no sin antes un temita más venga señora Nélida que se arrime nuestro querido Oscar Riquelme se va a quedar Panchito Franco con nosotros y la dueña de casa sinceramente les va a agradecer profundamente a la muchachada que ha tenido la gentileza de venir a entregar su corazón ahí andan seguramente detrás de esas guitarras don Armando Tejada Gómez el Tito Francia tanto duende mendocino que ha poblado las guitarras de este maravilloso dúo que se llama Oyarzabal Dicen por ahí que el que no agradece pierde y nosotros somos muy agradecidos a la vida y muy agradecidos a este señor a usted Franco que realmente todos los artistas que vienen desde Mendoza pasan por este patio gracias a que don Franco nos permite a nosotros que los conozcamos y que los tengamos en este humilde patio de Folclore en Celeste y Blanco nosotros estamos muy agradecidos a Ricardo también hace como 20 o pico de años que nos conocemos era chiquito pantalones cortos claro Panchito antes de fin de año alguna juntada con algún cuyano que venga también mirá están están por llamarlo de Algarroba porque van a presentar un CD pero no no sé todavía si van a venir o no para acá bueno bueno estamos al habla entonces Nelly de un temita más ¿le parece bien? y si me parece que ya estamos para irnos si me parece que si estamos para irnos ya así que muy agradecido la verdad que nos tocó el alma con sus canciones tan hermosas un registro maravilloso tienen los dos es algo increíble realmente le preguntamos Nelly en la semana ¿dónde van a estar muchachos en la semana en radio a ver a este Jorgito Radio Mi País ahí Franco mañana jueves Radio Mi País de 14 a 16 Totol Barracín y después vamos a estar a las 21 horas con Julio Ascurra en radio Sintonía Nuestro corazón se va con ustedes muchachos bendiciones y el viernes están invitados acá en Moreno nosotros tenemos desde las 3 de la tarde hasta las 5 en la 106.5 la FM Popular la FM Popular así que están invitados si pueden venir encantadísimos ¿cómo no? Jorgito inmensamente agradecidos igualmente nosotros para ustedes pero la letra chica dice que hay que cantar un temita más ¿me parece? y a ver si resolvemos ese tema que decía la señora Nélida pasan en Cuyo nomás Nélida estaba pidiendo un tema ahí está aquí está y bueno y agradecerles por este espacio que bueno la gente que si por ahí van por Mendoza cuando suena una tonada hay que pegar un grito fuertísimo como hacen los correntinos con el chamamé ahí en Cuyo se estila el grito cuyano cuando se escucha la introducción de la tonada se pega el grito cuyano a ver si alguien lo intenta y qué pasa ahí está no nada y gracias por todo a ver ese grito cuyano volvió nomás la cuyana la que hace un tiempo se fue yo tranquilo la esperaba sabía que iba a volver volvió como yo decía y jura que no se irá volvió como presentía diciendo mi arrepentida que no me pudo olvidar y ahora está aquí contenta y feliz dichos a mi lado no se quiere ir y cuando por ahí la hago recordar mirada en mis brazos se pone a llorar compadre Oscar sabe que con la otra que tengo no sé lo que hacer vamos Oscar nomás vamos Oscarcito nomás qué pena me dio compadre cuando la vida llega si llego hasta suplicarme la tuve que perdonar volvió como yo decía y jura que no se irá volvió como presentía diciendo mi arrepentida que no me pudo olvidar y ahora está aquí contenta y feliz dichos a mi lado no se quiere ir y cuando por ahí la hago recordar tira de mis brazos se pone a llorar amigos presentes saben que con la otra que tengo no sé lo que hacer motivations no sé si no sé si pero la razón amo no sé si si no sé si son no sé si Gracias por ver el video Gracias por ver el video